Estoy muy cansado La verdad es que yo estoy con todos los ánimos Te cuento Tú estás con todos los ánimos Sí, estoy bien empilada Y he tomado café en la mañana Solamente debe ser por eso, no sé Yo estoy completamente cansado ¿Y por qué estás cansado? Cuéntame, Ricardo Allá tuvimos un show exitoso, ¿no? ¿Sí? Con Orlando Huevas, entonces estoy cansado Por lo tanto, éxito No, está cansado Le chorrea el éxito, le pesa Estoy cansado ya Pero qué bueno, ¿cómo les fue? Vi que les fue bien Esto es como para nivelar, ¿no? Hoy día Vino de nuevo la podóloga A hacerme mi pie Vino con su casco Pero esta vez vino con un casco Yo pensé que iba a tomarnos prueba COVID Bueno, me sacó sangre Es verdad Pero qué bien la señora Te dejó los pies muy chéveres Sí Están mejorando Ya no están feos Ahora están Ya Claro, es como Magali pero en dos miles Ya, claro Está como Magali en los dos miles Cuando el chisme fue, no tuvo éxito Claro Cuando se sacó el calzón Ya, claro Ahí ya estaba como que ya se había traído de cara un par de veces Ya Sí Ahí Magali ya la habían tarrajeado ya La habían estirado O sea, ella dice que no ¿Que no qué? Que no la han operado Estás bien huevona para que no la opere Empezar Magali Escúchame, si Fernando se murió de miedo Escúchame Y si no se ha entendido esta referencia ¿Por qué eres muy chivolo y eres huevo Y no sabes nada de la televisión peruana? Googleando, Googleando Ferrando ¿Quién es Ferrando? ¿Quién es Ferrando? ¿Quién es Ferrando? Porque él tenía dos esposas ¿Y por qué eran hermanas? ¡Mi cabra! Porque soy un res cabro Porque todos murieron de diabetes Ah, pero Gran persona Bienvenidos amigos Una vez más A una edición A un nuevo capítulo de este programa Casi favorito Porque ya, ya, ya está Esto es Complétala Como si están gente Esperamos que la hayan pasado bien El programa de la semana pasada Estuvo redondito Como nosotros Todo lo que he bajado de peso Ricardo Se fue Para que no importe Para que la cámara Me engorde 8 kilos Yo quiero contar hoy día Yo quiero contar hoy día Una anécdota Así de rápido Arranque De arranque Hoy día nos fuimos al Al mall Nos fuimos al mall A Literalmente a pasear Porque teníamos ganas de ir a pasear Entonces nos fuimos al mall A pasear Y de repente me atrapa Un maravilloso chico venezolano Con su aroma Con una aromaterapia Yo dije Oye, esto es que bacán ¿Qué es esto? Y me dijo Esto es chamo Esto es para que tú Tengas aromaterapia Pero también te desinfectas Oye, qué rico Porque siempre el alcohol Huele a mierda El alcohol en gel Huele a pisco Hay alcoholes en gel Que huelen más o menos Hay alcoholes que huelen a mierda Unos que son baratísimos Que te echan Y te queda como melosa la mano O puntitos Claro, claro Si te estés exfoliando Pero en realidad No es exfoliación Es como que Claro, queda como Cuando le pasas la mano A la piscina de casa Claro Y que tú dices Oye, ¿quién se ha venido En las paredes de mi piscina? Que está toda pedajosa Como cuando no le limpias El plato del agua al perro Si pisas Te resbalas Te resbalas Exactamente Y la cosa es que Ella me captura Este chico venezolano Y Alicia me dice Ricardo Y yo le digo Que no, mi amor Huele rico De verdad huele rico Y yo No, es que Y me compro unas huevadas Que de repente Alicia me dice Ricardo Ya pues, vámonos Otra vez caíste En estos Es que lo que pasa Es que una vez A Alicia Le dijeron Señorita, ¿no le gustaría Aclarar su piel un poquito? Y Y Es como limpiarte la piel Claro Como una exfoliación Entonces agarró Y un gole dijo Mire, yo le voy a poner Un poquito de esto Un poquito de esto Le sobó Y puta, como si le hubieran Echado lejía O bañate Alicia Bañate Escúchame Si vas a salir al mall Bañate Era una huevada Creo que te vendían vitiligo Creo que Eso era Era vitiligo en polvo Y le quedó literalmente Blanco acá Pero era Era un blanco De que le habían Enfoliado Y no sé qué chucha Oye, qué bacán ¿Qué es esto? Qué bonito Sí, sí, sí No se preocupe Y también tenemos Es que bacán Y le dije Ricardo, mire Yo le dije Sí, sí Mire, le damos este Aquí con este Y aquí con este Y aquí Que es lo que yo le he puesto Mil setecientos soles Y yo dije Mi amor Este, escúchame Quédate negra No No te bañes nunca más Claro No te bañes nunca en tu puta vida Quédate así No me interesa Por último Cómprate base más clara Y Alicia también dijo Este conchasumare Me engatusó con esta mierda Entonces Alicia dijo Como que vamos Como ya Esta mala experiencia Dije no, no, no Pero está bien Y le dije Pero mira ese aromatizador Y todo bacán Y Alicia cuando ve luces de colores Es como si fuera una polilla ¿No? No en el mal sentido de la palabra No en el buen sentido Sí, polilla Cuando ve la luz Cuando ve la luz se acerca Alicia, ¿no? Cuando ve la luz se acerca Entonces estaba ahí Como se acercó Y el chico le dice El chico Escúchame, mami No te preocupes Que yo te voy a dar Te voy a dar Y comenzó Un poco cubano también Y agarró y le dijo Es que tengo este aroma Que te va a encantar Y ya comenzó la cháchara Y le estábamos Norca El señor Ricardo Mendoza Y Alicia, ¿no? Y le dice Mira No te preocupes Que te voy a recomendar este Que le va a encantar A tu papá Y yo O sea Yo Soy el papá De Alicia Y yo Y Alicia No, no, no Escúchame Y Alicia y Norca Se echaron a reír Con unas condenadas ¿Ok? Burlándose de mí Que yo no había escuchado bien Que el culo cuando lo dijo Y Norca reiéndose Y le ¿Pero qué pasa? El chamo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo Y Norca Es que Ella es su pareja Ay, pero perdón No, lo que pasa Es que Y comenzó a tratar No, es que Lo que pasa es que Por las canitas Pero yo tengo un amigo Que de los dos Y las canitas Son sexys Que esto que el otro Y hoy Ya, chamo Tranquilo No te preocupes Que esto es la primera vez ¿Qué pasa? Es más Alicia es mayor que yo No, no puede ser Y yo ¿Qué pasó? No, no, no Que digo Que es que ella se ve tan joven Y tú las canitas Que son tan simples Y tú están hasta la hueva Y Norca se cagaba De risa así Viejo de mierda Viejo de mierda Y le dije No te das cuenta Que yo soy el papá Y tú eres la mamá Y el chamo dice Ay, me descubrió Ay, está Pejor de recucho De tu mierda Oye, pero ¿sabes qué? Por un momento Cada vez que la gente Se te acercaba Porque la gente Se le acerca a Ricardo Pues en la calle, ¿no? Sí La gente te pide fotos En la calle Entonces ahora que estábamos Con Alicia Y estábamos caminando Y lo paraban a Ricardo Pues, ¿no? Y bueno, ya Cuando nos entretuvimos En los aromas Con el chamo Y La chamoterapia Y no Y escuchabas Ay, sí es Ay, sí es Que no sé qué Que no sé cuánto Y yo decía Pucha, ella es Ricardo Pues, ¿no? Pero volteaba Y me quedaba mirando Y me sonreían Y yo decía Ay, ya me descubrieron Me reconocieron de completa La chica Qué vergüenza Me voy a pedir fotos Ya está bien Voy a reinarme Te juro Y no me daba cuenta Que era mi mascarilla De Bob Esponja Que todo el mundo Estaba riendo de mí No, no era No, me estaban sonriendo No era eso Es que pensaban Ay, qué gorda Está la señora de Ricardo Señoras y señores Hoy día La premisa es Morí de vergüenza ajena ¿Cuándo? Y ustedes nos dejaron Sus cosas en el Instagram Sus historias Sus cosas Sus porquerías En el Instagram Y esto es lo que vamos a leer A continuación ¡Salud! Me morí de vergüenza ajena ¿Cuándo? Me encontré para tirar Con un chico de Badoo Me la metió hasta el fondo Y le vomité la verga La mierda ¿Hasta dónde se la metió? Le ha chocado la ula ¿Dónde la metió? Supongo que la boca Pues, ¿no? Bueno, escúchame Yo estaba viendo Lo de todo mal Ah, tú habías dicho todo mal Yo había visto y dije ¡Ah, la mierda! ¡Qué verga! ¿Qué tal vergas? ¿Para que le llegue la ula De culo? ¡Norca! Perdón ¡Norca! Pero sí pasa Bueno En mi poca En mi pobre experiencia Tengo que decirlo ¿Ok? Sí, está bien Este ¿Cuándo? Agarro así Claro, cuando Claro Cuando le jala las orejas Claro ¿No? Cuando abrazas a la chica Como si fuera la última vez Que la vayas a ver Claro Le quieres arrancar Se va a Europa Se va a Europa a estudiar ¿No? Y Y la abrazas con emoción Claro Eso pasa Eso No, y pasa Y ¿sabes qué? Me ha pasado Me ha pasado Lo tengo que admitir Estaba tomando En una fiesta Estaba bailando Todo chévere Me fui a tirar Ok Ok La cosa es que Estoy ahí en pleno carabó Que todo chévere Y luego como que Le mete su Su patadita al colchón Así su Ah, ya Su galopada Su principio de epilepsia Sí La hueva Me removió la ula Y se me salió el gas Pues Pero ese Es ese Cuando eructas Que se te sale el gas Con sabor a chela Esa mierda Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va No sé De repente Que pueda haber pasado Que Y ¿Qué mensaje equivocado También? Porque De hecho No fue el caso De que era O sea Bueno, no lo sé Pues no Yo me he dado asco No, no, no Que no fue el caso De que Digamos Que sea pues un Digamos Un miembro importante No, no Simplemente que fue Un mal movimiento Una talla estándar Claro Claro Fue un movimiento Inesperado Inesperado Y que causó la reacción Lo cual manda el mensaje Equivocado al chico Sí Porque el chico dice Oh Me pasé Verón Exacto Carajo Exacto ¿Dónde lo sentiste? Desde el intestino grueso ¿No? Que buena verga que tengo carajo Exacto Exacto ¿Qué pasó? Te enderecé la vértebra mami ¿Qué pasó? ¿La sentiste? Uy qué grande que la tengo carajo Le moví los discos Perdón Le moví los discos Perdón Cuando en verdad Es como que Todo lo contrario No, no Simplemente que Escúchame Parece que tu boxuro Te ha movido el culo Parece que te pica el culo Y puta Y me cagaste Y me cagaste ¿Cómo se llama? El paladar ¿No? Exacto Con la uña Que también puede ser Un mensaje equivocado Para las personas Que tienen una verga asquerosa Claro Imagínate que está una chica topa Y Que vuela mal Que verga de mierda Y la chica Vomite Y empatalla ¡Qué buena verga! ¡Qué buena verga! No amigo Lo que pasa es que tu verruga Ha tocado la úvula Entonces por eso Vomite Es que nunca había chupado Una pichula En forma de L Mayúscula Y la verdad es que Nunca he chupado Una pichula Que parezca un kion Por favor Que parezca Y que sabe A un kion Es que claro Imagínate Imagínate Que de verdad Haya un hombre Que yo no sé No conozco Porque Los hombres conocemos Ya siempre lo he dicho En mi estándar El conocimiento De un hombre Sobre las vergas Es diminuto Como tu verga Me respeto Con tu esposo Me dio vergüenza ajena Cuando Mi agarre Se presentó Con mis amigos Como mi flaco Y todos Se rieron De él Que dolor Que fuerte Que fuerte Porque O sea De hecho Todos sus amigos Sabían Hola Chicos Soy Marco Y soy novio De Carmen Y todos Ah su novio Si Como estas Como estas brother Desde cuando Desde cuando Estamos Hace tres meses No Carmen Y todos Así ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa chicos? No, no, no Nos alegra Por Carmen Yo tengo una Que le hice pasar vergüenza ajena A mi mamá Y a mi papá En el colegio ¿Por qué? Era la actuación Del día de la madre ¿Ya? Y para esto A mi siempre Me ha gustado cantar Ya Nunca lo he hecho chévere No importa Pero entonada eres Me gustaba Y sabes que Lo que pasa es que Yo imito No canto Imito ¿Entiendes? Entonces Como escucho Lo canto Entonces la cosa es que Estuvimos ensayas Yo estaba en sexto De primaria Promoción de primaria ¿Ya? Y yo iba a cantar Esta canción Este de 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 Eva Young Que dice este Lo hizo Porfirio Vázquez Ese Vamos Pepe Vázquez Claro Claro Bueno ya La cosa es que Yo iba a cantar con mi amiga Celinda Entonces estábamos las dos ¿Celinda? Celinda ¿Y le dieron un balazo Cuando estaba cantando? No Ah ya Hubiera sido una linda coincidencia Esa es Elena No tan linda No Ya bueno La cosa Es que Nos habían dicho Vengan con vestido elegante Entonces mi mamá Me puso un vestido Que mi hermana Mi hermana mayor Había usado En algún matrimonio Bueno que se yo Pero era un vestido Satín De tiritas De tiritas Un vestido Satín No tenía ni forma Era súper todo cuadrado Como no tenía tetas Esta huevada Era un triángulo O sea hasta la hueva Tú fuiste pero a matar Fui Fui a sacar la mierda O sea yo fui a conquistar Hombres maduros Tú fuiste a cautivar Al profesor de cómputo De la anécdota Del programa pasado Es verdad Eso Eso Y mi amiga también había ido Pues con su vestido No ella si había vestido Un vestido negro O sea lo habían comprado Para su época A mí no A mí me dieron el que había usado Mi hermana en algún momento Claro ¿Ya? Entonces ya La cosa es que Habíamos ensaya 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 Tú fuiste lista Para bailar este En el matrimonio Moralito Exacto Moralito Yo era Aquel día que Yo era la cuñada Yo era la hermana De la novia Esa era yo La solterona Sí Esa era Bueno ya La cosa Sexto y primaria Pero Chibola ¿Ya? Que 12 años Entonces Estamos cantando ¿No? Y me toca la parte de Lo hizo Porfirio Vázquez Ese gran señor ¿No? Y yo Lo hizo Y ahí venía la parte de Y ahora lo canto yo Y puta había practicado tanto el Yo Mañas Para que me salga bien Huevón Para que me salga bien Y puta estoy cantando Y toca el micrófono ¿No? Mi mamá y mi papá mirando Mi papá estaba babeando De lo que estaba cantando bien Ahí va Y un mañas Claro Todo el colegio Viéndome Como no entrábamos en el estacionamiento Porque era el estacionamiento El patio Ah Era en el colegio En el callao De 150 salidas Entonces No entrábamos Entonces los alumnos iban Y los balcones Fue de arriba Y los padres iban abajo Entonces estoy así No me voy a olvidar jamás La mirada de mi papá Y en eso me toca yo Lo hizo Y me olvidé el nombre Porque no se llama Carlos O Juan O José No Se llama Porfirio Que es un hombre desacualizado ¿No? ¿Entiendes? Es un hombre desacualizado 12 años Mi vida había escuchado Porfirio Que era un nombre ¿Ya? Porfiado había escuchado Porfirio no Claro Entonces Lo hizo Y avanzaba la pista Y yo Y mi amiga Celinda Canta Te toca Canta Y yo Lo hizo Lo Lo hizo Te juro que yo iba a decir Yo iba a decir cualquier nombre Y mi cabeza es Pedro a la mierda Pedro Vázquez A la mierda Pepe Vázquez No sé No me salía el nombre Yo estaba Ya te trabaste Ya fue Y yo estaba así Y te juro que Volteo a ver Y mi papá me mira Y así Como diciendo Que iba muy bien ya ¿No? Mi papá se así Esto estaba muy perfecto Para ser verdad Y mi mamá se para ¡Canta babosa! ¡Canta! ¿Verdad? Tu mamá En medio De espacios Sí te creo Sí conozco a mi tía Lidia En la actuación Del día de la madre Mi mamá Me estaba diciendo ¡Canta babosa! Eso es amor Y todo el colegio ¡Ja! Y yo solamente agarré El micrófono y ¡No! ¿Te fuiste a llorar? No Me tapé la cara Y me agaché No sabía qué hacer Me tapé la cara Y me agaché Con el micrófono Y yo escuchaba La midleiling atrás ¡Porfirio! ¡Porfirio lo hizo! ¡Porfirio lo hizo! Cuando me agaché Y yo Ya no voy a decir ¿Qué? ¿Y eso dijiste? Ya no Ya no voy a decir ¿Qué? Ya no voy a decir Y así agachada Tapándome la cara Salí del escenario Que ni siquiera En escenario Pues salí del lugar Si lo hizo Porfirio Que también lo cante Y mi mamá Después mi mamá Solo tenías que decir Porfirio ¿No? O sea Solo tenías que decir Porfirio Y le decía Yo iba a decir Pedro Porque era peor Bro No sé qué Lo hizo Pedro Suárez Vertis Yo ya no canto Yo Y nunca hice Mi canto yo Entonces ahora ya Es que no lo cantaste Escucho Es que no lo cantaste Parapá Parapá Y ya Es como que No ya Yo bailo nomás Yo solo bailo No quiero No quiero cantar Canita de mierda Me alucina Ay yo vi La vergüenza ajena En la cara de mi papá Fue como que Tranquila Te aseguro que lo olvido Me morí de vergüenza ajena Cuando mi amigo Vomitó en los pies Del papá de la quinceañera En los pies Del papá de la quinceañera En los pies Del papá de la quinceañera Le vomito En los pies Del papá de la quinceañera A la que vergüenza En el quinceañero De De Mari Tenemos una prima ¿Ya? Y me invitaron A un quinceañero Para esto Ella me lleva Como tres años Entonces Ella es la mayor Creo ¿no? Ella es la mayor Es la mayor De todas las primas Sí, claro Entonces este Ella este Me invitó a mí Porque habían invito A mi mamá Pues ¿no? Fuimos muy pocos Muy pocos primos A su quinceañero La cosa es que Llegamos Todo chévere Mi prima Se había puesto Un vestido verde agua Bien bonito Con su chal Porque esa época Estaba de su chal Ok ¿Y tú Con tu sartén negro? Estaba con mi sartén De la actuación Ya más rellenito ¿no? Claro Ya estaba un poquito Más apretado Claro Sí, porque estaba gorda Pero nada Ya no estaba re Ya te habían crecido Las tetas Un poquito Pero por los brazos Acá atrás Ya bueno La cosa es que Habían alquilado Un local Que era segundo piso Y para esto El segundo piso Y tenían Una escalera Tendada Como que Como de princesa ¿no? Como que así Medio circular Con una baranda blanca Hermosa Mañas Que tú Se habían sentado A todos delante De esa escalera Para ver a la quinceañera Bajar Pues ¿no? Entonces empieza Esa la cojudez El niñino El danubio azul No sé qué mierda Qué canción ponen Y empieza el maestro De ceremonias ¿no? Y ahí está la madre Y el padre De la quinceañera Un aplauso por favor Y todo el mundo Y por favor Todos pongámonos de pie Para darle La bienvenida A la flamante A la única A la inigualable La quinceañera Y todo el mundo Y todo el mundo Parado Mirando la escalera Entonces sale Mari Sale arriba En la escalera Agarrando la baranda La baranda Con la cual princesa Obvio En el diario de la princesa Sale Y comienza a bajar Majestuosamente Bueno Y todo el mundo Ay qué bonita Así está linda Hermosa El maquillaje Todo el mundo Mirándole Pero le pisa la cabeza Y cuando está A la mitad Pisa más la escalera Y se Se tropieza ¿Qué hablas? Y se va a caer Y se agarró De la baranda Se aferró A la vida Puta madre La única risa Que se escuchó Era la vida Que era ¡Ah! ¡Ah! ¡Se cae! Puta Se agarró bien Se paró Acá no pasó nada Siguió bajándome ¡Uy, uy, uy, uy! No se pierde el glamour Espérate No se pierde el glamour Faltaban cuatro escaleras Y se sacó la mierda De rodillas ¿De verdad? Se cayó ¿De rodillas? De verdad La mierda Que comienza la fiesta Toca mierda Toca Soy la flor de loto Huebonazo Es el final Es el gran final Están preparados Papá, los bailarines Aquí es donde me cargaban Yo sentí vergüenza ajena ¿Cuándo? Ok Ya le cambié el hashtag Ya me ha ido al bicho Una flaca en el micro se levantó Y su falda se quedó en el asiento Pobre Todo el mundo vio su calzón A la mierda A mí me pasaba esa huevada Lucina Pero no en el micro Estábamos en el matrimonio De un primo Yo la chivola todavía Y estábamos Todas las primas Estábamos en un cuarto Porque él fue en una casona Estábamos en un cuarto Y todos los primos Estaban No sé dónde Fácil otro cuarto Qué sé yo La cosa es que venían los primos Y tocaban la puerta Y se iban corriendo Entonces nosotros abríamos la puerta Y no había nadie ¿Tocatimbre interno? Exacto Tocatimbre Entre primos Entre primos En una casa adentro Qué absurdo Y una de nuestras primas Bueno que es una prima de cariño En realidad Tiene una deficiencia cerebral Ok Tiene un grado de retardo Grado Chiquito Ah ya 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 Pero el retardo al fin Claro O sea Un poco de lag Ay ya ya Entiendo Entiendo O sea Todo el mundo canta de gol Y él lo canta Después Él lo canta después Ella tiene satelital Ella Ella me partió por internet Estábamos todas ahí Yo había ido con un vestido corto Ya le cortaste El satín Le metió su tijera al satín No ya era otro Igual era heredado Heredado Igual era de Érica De Érica De Érica Igual era de mi hermana mayor Era un vestido negro Como florcitas blancas Que era abueludo acá abajo Me gustaba Porque yo me daba la vuelta Y ahí se levantaba Era súper chévere ¿No? La cosa es que De cuando bailaba salla Estamos ahí jugando todo Y me meto al baño a orinar Y otra vez Y vienen Y vienen todos los primos Pero tocan fuerte la puerta Por joder Qué cólera Mañana Entonces yo salgo rápido de orinar Me levanto Salgo rápido de orinar Y en eso escucho ¡Norca! ¡No! 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 ¡Norca! ¡Norca! Escucho ya Escucho Y en eso escucho ¡Norca! Así no fue ¿No? Y luego escucho ¡Cállate! No pero Hay que Hay que ¡Cállate! Y yo volteo Y las miro ¿Qué pasa? No, no nada Mi otra prima No, no nada Nada, anda Diles, diles Que no molesten Diles Y yo Y me volteo Y comienzo a caminar Y no paré Y decir eso ¡No! ¡Pero Norca! A tu prima Mi prima Me estaba diciendo ¡Norca! Y mi otra prima La callaba Tu prima Tu prima con delay Ya, ya, ya Entiendo Entonces Te dice ¡Norca! 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 Queda la caña Mi prima No No fastidien A mi prima ¿Ok? Te juro que Era No, pero Hay que decirle Hay que decirle Y la otra Hay que decirle A la prima No, cállate Cállate Un latito Cállate Cállate Entonces yo volteaba Cada rato Entonces voy a la puerta Y justo estos huevones Habían regresado Para tocar Y cuando van a tocar Abro la puerta Así rápido Y todos se quedaron así ¿No? Y me dijeron ¡Ay! Y yo ¡Dejan de estar jodiendo! Porque eran menores ¿No? ¡Dejan de estar jodiendo! Nosotros no estamos molestándolos ¿Ya? Por favor Váyanse a su cuarto Y no jodan Y me di media vuelta Y voy a cerrar la puerta Y todos atrás ¡Ja! Y que por salir rápido Me subí el calzón Y la falda Se me había quedado En el calzón Vestido Y tenía todo el culo al aire Y yo no sabía O sea que Tenía el poto al fuera Con mi calzón Y mi prima La del delay Claro Me quería decir Porque es buena onda Esas personas Nunca mienten ¡Otca! Una señora se cayó en la calle Y me cagué en risa Mientras que los demás miraban Puede ser tu mamá Escúchame Yo no estuve presente ese día Pero hay una gran historia En mi familia De dos de mis tías Mondongas Subiéndose a un triciclo En Callao Si no me equivoco Fue Que Norca estuvo presente ese día Yo creo que la cuentes Norca No sé si puedes por favor Y tratar de representar Un poco esa historia De verdad Que es algo que los gordos callamos Pero bueno No Los gordos gordos Claro Cuéntale Bueno Ese día yo sentí Bastante vergüenza ajena Porque estábamos en la puerta Del mercado Santa Rosa Con todos los ambulantes Y la gente comprando Era medio día Y yo estaba yendo Con mi mamá a comprar Y en eso Nos encontramos con mi tía Y con su hija Ok Para esto mi tía Una teta nomás le pesa 20 kilos Ok O sea Mi tía Es grande No, sí Es súper Es bien gorda Bien grande Unas tetas Y todo Y bueno Su hija no es flaca No No, no es flaca La cosa es que Para esto antes No digo O sea Era literalmente Era literalmente una O sea Era el planeta y su luna Exacto Era El planeta y su satélite Y su satélite Exacto Entonces Para esto en esa época No había mototaxis No había esta huevada Que arranca Tienen que entender que en un pasado Había algo que se llamaba triciclo Triciclo Que era una No sé si Ojalá que Johan El editor Ok Se acuerde de poner esta imagen Que era una Era de plástico fideo ¿No? Plástico fideo o rafia O rafia Claro Que hacían su asiento Que se amarraba en una estructura Que venía con esto Para las rodillas Imagínense estos triciclos De ropa vejero Ajá ¿No? Ajá Ya Pero quítale la moto Y ponle una bicicleta Y quítale la parte de adelante Y ponle Un asiento con sombrilla Un asiento con sombrilla Y para choque para las rodillas Y para choque para las rodillas Claro Así era Eso era Y tú te subías ahí Y te llevan al mercado En eso fuimos al mercado Los noventas Un nuevo tiempo Noventa y ocho Noventa y ocho Noventa y siete No había mototaxi No existía Entonces Vemos que venía el señor pedaleando Pues no Encima el señor Tipo Don Ramón Flaquito Claro Era Max Antibañez Era Max Antibañez Que tú lo ves Y le das un sol Para que coma Escúchame ¿Entiendes? Entonces Yo venía pedaleando Y nosotras conversando con mi tía Con mi prima Oye, sí, ya Chau, chau Cuídate Ya no tenemos que ir Ya chau, chau Sí, me voy a ver No sé qué, no sé cuánto Ya, ok Entonces nos dimos media vuelta Para poder irnos Y en eso escuchábamos ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Anda! Y pupa, pupa Volteamos rápido A ver qué había pasado Y mi tía Se había subido Mi tía Se había subido Con su hija Al triciclo Las dos Las dos Y el señor Ahora iba a pedalear Pero no podía Porque no podía avanzar Y se bajó del triciclo Y el triciclo Se fue para adelante No sé si pueden entender De verdad Lo que pasó O sea Lo que pasó Literalmente Es que Hizo palanca El triciclo Y Mi tía La mondonga Quedó Que si el señor Se quedaba Un segundo más El señor Salía como Catapultado Iba a terminar En el aeropuerto Subía con un avión El huevón No sabía Cómo iba a llegar Iba a estar ahí Viajando una persona Sí Yo estaba pedaleando ¿Qué pasó? No, y helada Ay, Dios Puta, pero ese día Me he reído Y sentí vergüenza Yo le decía Mamá, vámonos Y me decía Ayuda a tu tía A levantarme Y yo No, vámonos Qué horrible Querido Todo el mundo En el mercado Me conocía Eso me da vergüenza Una vez fuimos a Pura Con este Es que ¿Sabes lo bueno De estar en la casa? Que tengo los elementos Para representarlos Ahorita vengo Ok He vuelto He vuelto Estábamos en Pura Un día pues Con el señor Juan Mancilla Con su Con su entonces Este, pareja Ok Y con este Jarocho Y su entonces pareja Ya Ya Y estábamos en el mercado Comprando víveres Porque nos íbamos a ir Una casa en Ñuro A pasarla En un fin de semana Ok Entonces Alicia y yo Nos moremos de calor Era verano Febrero Estamos en pleno caliente En Pura ¿Ya? Y Alicia se muere de sed Estamos en el mercado Y dice Hay que tomar una cebada A Alicia le encanta la cebada Entonces Alicia mira Se va de ladita Que rico Que rico Entonces agarra Y mira los puestos de cebada Porque afuera del mercado Hay como 7 o 8 puestos de cebada De ambulantes Con su carretilla de cebada Mira rápidamente Y dice Este de acá Y yo ¿Por qué ese de ahí? Este es limpio Entonces agarra Y nos vamos Y efectivamente Entonces en la cebada Había Imaginemos Pues que es esto Había un balde gigante Lógicamente No tengo un balde gigante Pero tengo esta jarrita Subo cuchara ¿No? Subo cuchara Que metían Y te daban en su vaso ¿No? Como si fuera el chavo ¿No? Como aguas frescas Como sus aguas frescas ¿No? Y entonces agarra Y estamos ahí Pero chévere Entonces nos dan nuestro vasito Nos dan nuestra llapa Todo chévere Qué rico Qué rico Ah, qué rico Dice Mi amor Bien huevo en ojo Tienes así Y entonces viene Entonces novia de Job Y Jarocho Ya Dice Uy, qué rico Ceba de helada Sí, sí ¿Cuándo han comprado? Ahí en los puestos Y seguimos conversando Con Alicia Y le dije Mi amor Otra cebadita Entonces fuimos Donde un señor Estamos de ahí tomando Y de repente De atrás Viene Jarocho Y la chica Vienen con sus cebadas Y le dice Y Alicia Le dice No, ¿qué han hecho? Y nosotros ¿Cómo que Que han hecho? Nos hemos comprado Una cebadita No, pero es que Solamente este señor Es limpio Y ustedes ¿Cómo saben? Y volteamos Y luego Al señor jugado Así ¿En la cebada? La que ustedes se tomaron Morí de vergüenza ajena Cuando Caminaba por la calle Y de la nada Sentí un bulto Por el pie Y cuando veo bien Era mi boxer Que usé el otro día Este no ha lavado su ropa Asqueroso Ay, me ha pasado A mí me ha pasado Menos mal Que era pitillo Esa pantorrilla Entrenada Morí de vergüenza Cuando Mi vieja se pedorreó En saga Necesito más información De esta historia En saga Dice Mi vieja se pedorreó En saga Una vez estábamos En Pocuzana En la procesión De Semana Santa Ok Estábamos en la procesión De Semana Santa Con todas mis tías Mis tías abuelas Ok, ok, ok Y estaba la Julia La Julia es una tía Muy vieja que tenemos Mi tía Julia Tiene como 250 años ¿Y eso? Estábamos en la procesión De Semana Santa Ya ¿Ya? ¿De Señor de los milagros? No, no, no De Semana Santa De la urna Que sale Cristo Cuando se murió Ah, claro, claro ¿No? O sea, supuestamente Ayer Domingo de Ramos Ha llegado O sea, mi tía Julia Estaba visitando la bromo Estaba visitando a su ex A su ex Generalmente Entonces estábamos todos ahí ¿No? Mi mamá llorando Mi mamá llora Por lo que sea ¿No? Llorando Todo el mundo Caminando Todo el mundo En procesión ¿No? En procesión Y de la nada Tú ves que la gente Se empieza a abrir Como los mares Se empieza a abrir Así Y todos ¿Qué onda? Y cuando llegabas A un punto Te dabas cuenta Por qué se abrían Y tú veías Que solamente La Julia Estaba en medio De ese mar De gente Y había un círculo ¿Qué estás hablando? No Te juro que había un círculo Tú llegabas A un punto Y olías Porque la gente Se había dejado De esa huevona La huevona Se había metido Tal pedo En la procesión Que hizo un radio De tres metros A la redonda De su ser La gente No se quería Acercar a la Julia Porque olía Mierda A esa huevona A esa huevona Y se le había muerto El poto Y nadie le había dicho Maño Tú dices que mi tía Estaba acompañando La banda Dices Tom Plam Plam Y le metió Pero Igualito Me morí de vergüenza ajena Cuando Mi novio Se cagó Fuera del inodoro En una fiesta Y yo tuve que limpiar Qué asco Puta madre Porque él estaba borracho Dice Qué asco Pero Hacemos cosas Hacemos cosas Por nuestras amistades ¿Sí o no? No Huevón Si tú te cagas borracha Escúchame Yo te tiro En tu caca Ricardo No me limpia Ricardo Esa vez que Toby vomitó Todo el taxi Con vouchers Has limpiado Mierda Con tus dedos Has limpiado el vómito Y a mí no me pueden limpiar Mi caca Pero escúchame He limpiado El vómito Porque el señor Estaba trabajando Y tenía que ir Tienes que contar Esta historia Por favor No Ya yo cuento Un día Salíamos De una fiesta Y para esto Toby y yo Nos habíamos Tiene una bomba Pero terrible Entre los dos Nos habíamos Acabado un ron La cosa es que Estábamos en el taxi Estábamos Alicia Ricardo Toby y yo Y Toby Adelante ¿No? Ricardo y Alicia Iban discutiendo En el carro Por qué ruta Tomar Entonces Ricardo decía Señor Entré Aquí a la derecha Luego a la izquierda Luego a la derecha Izquierda Izquierda Derecha Entonces Alicia Decía No Que el señor Vaya de frente Y luego a la derecha Luego a la derecha Y luego a la izquierda Izquierda Y luego derecha Y Ricardo No mi amor Pero es mejor por acá Primero vamos a la derecha Luego a la izquierda Izquierda Luego derecha Derecha Y luego Alicia No pero que vaya de frente Y así un ratazo Como dos cuadras De discusión Para esto Toby Venía con la ventana al aire Y llegó un momento En que Toby Comenzó a golpear la puerta ¿Recuerdas? Se trataba de sacar El cinturón Y comenzó a golpear la puerta Pero así fuerte Entonces Yo veo que el conductor Estaba manejando Y estaba Bolsiqueando a Toby Pues no Como que le quería agarrar El bolsillo Entonces yo le digo Cállense, cállense Ricardo y Alicia Cállense No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces el señor Se estaciona En una esquina Y nosotros no sabemos Ay ¿Qué fue? Ricardo dice ¿Qué pasó? Y Toby dice No puedo salir Y vomitó Todo Brother Todo No vomitó Fuera De la puerta No Vomitó Todo El parabrisas Por dentro La guantera El espejo Retrovisor La puerta El piso Todo Todo Y Ricardo Le dijo Agárrale el pelo Al buen Toby Al buen Toby Agárrale su pelita No hay que agarrarle el pelo No hay que agarrarle el pelo Fue toda la vergüenza Y Toby Y Toby vomitando Me decía Vomitaba Buen chiste Vomitaba y se reía Y me celebraba el chiste Y se reía Al mismo tiempo Y no podía vomitar Porque se ahogaba ¿Te acuerdas? Y se reía y vomitaba Y el señor dice ¿Ahora cómo voy a limpiar mi carro? Y me puse a limpiar con vouchers Nosotros le preguntamos Señor ¿Tiene papel? El señor no tenía papel Norca ¿Tienes papel? No Alicia ¿Tienes papel? No ¿Quién tiene papel? No Norca tiene vouchers Y boletos Y con vouchers Y boletos Limpiándole el parabrisas Y la guantera Del vómito Mierda Todavía me acuerdo Pero jamás me voy a olvidar Es que fue tanto Que tuve que ¿Te acuerdas que tuve que correr A un tragamonedas Al frente Para mear? Porque no podía Aguantarme Agárrale el pelo Te quiero Toby Simple te quiero Morí de vergüenza ajena Cuando Le vi un piojo En la frente A mi compañera De primaria A la mierda Eso me ha pasado O sea Si he tenido piojos Pero o sea Digo la vergüenza ajena Por ver piojos Yo estaba en el banco En el banco De adulta De adulta 2012 Ok Estaba en el banco Y estoy trabajando Así no se que Y una clienta Que yo estoy atendiendo Me mira y me hace Una clienta Una clienta Que yo estoy atendiendo Y yo estoy Y la miro y le digo Y me hace Y yo Y volteo así A ver a mi amiga No pasa nada Mariano Y me mira Y yo Y así así Y yo Entonces volteo A ver a mi amiga Y le veo el cerquillo Pues ¿no? O sea que no tenía cerquillo Tenía igual que yo O sea Frente y pelo para atrás ¿no? Ya Y veo Y tenía Dos piojos acá Peleándose por el terreno Creo No sé qué cosa Estaban haciendo Sus piojos acá Eran piojos así De invasores Estaban aquí Aquí Luchando por su lote Peleándose Por su lote Ay Yo quería que me tragara La tierra ¿Cómo reaccionas En ese momento? ¿Qué le dices A la cliente? Cien cochinita No man No le vas a decir Esa huevada ¿Verdad? No le vas a decir eso Señora Su dinero Está salvo En su cabeza ¿No? Y le dije Muchas gracias ¿Hay alguna operación Que quieras realizar? Sí No, no Sí Sí Un patrullero Por favor Es una aplicación De No Pusit Puta La cosa es que Terminamos eso Terminé la operación Vendame un seguro Contra los piojos Le dije ¿Otra operación Que quiera realizar? No, no Gracias Gracias a usted Y este Me paré de ahí Fue donde mi jefe Le digo Lo llevo Hasta Al back office Al baño De mujeres Le llevo En el secreto Le digo Mira Esta huevona Tiene piojos ¿Cómo? No sé De repente Su hija De repente Su hija La ha contagiado Su hija Está en el colegio ¿No? Oye Es lo primero Que pensé Justificando ¿Cómo se llamaba Tu jefe? ¿Tu jefe? César 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 Apestaba La apestaba La apestaba La apestaba La patas Cholo En el banco También pasó Lo mismo Ok Había una chica Que trabajaba A mi costado Y todos los días Iba con su Valerina Sin medias Si con medias Apesta esa mierda Imagínate Sin medias Ok Su valerina Sin medias De nylon Y eso ¿Sabes cómo te das cuenta Que lo apestan La pata? Porque cuando está Con valerina Si camina Se le mancha El pantalón Porque el talco Se sale ¿Entiendes? Tú pisas Y el talco Se te sale Por acá Y por acá ¿Sí o no? Tú caminas Con tu pie blanco Como si fuera Película antigua De cumpú Exacto Que pisas Y se levanta Polvo Y apesta tu talco Puta Pero apestaba Eran unas perras Puta Feas Y yo me acerqué Un día A mi jefe A César De misma Misma persona Estamos oyendo Cochinos ahí Le dije César A esta huevona Le apestan las patas Pero feo O sea Entiendo Que la media De nylon Y los zapatos No se lleven ¿Ok? Pero tiene Los zapatos Puestos Y le apesta Mierda Tiene los zapatos Tiene los pies Dentro Dentro de su cubículo Dentro del tacho Y le sigue apestando O sea Hay que cortarle Las patas ¿No? O sea No había otra solución Y me dijo Ay no Que por favor No me das No me das No tú No tú Entonces ya Pude que ir Otra vez ¿Qué estás hablando? Y le dije Ven mamita Escúchame Este No sé si sabes Porque hay veces Que uno No siente Su propio humor Ya cuando empiezas ahí Si empiezas así Es como que Te va a decir algo malo ¿No? Claro Digo no sé si sabes Pero a veces Uno no siente Su propio humor Y yo estoy sintiendo Todo el tuyo Le dije Por favor Córtate la pata Desde la rodilla Porque esa hueva No es natural Lo mejor que te puede pasar A ti es la diabetes Y me dijo ¿Qué? No arca Si algún día Quieres tener un ejemplo Seguir Que sea galarreta Yo la Es que te ampute Como miembro De una ley Por favor Chola Te apestan las patas La verdad Te apestan las patas A mierda Pero yo me he hecho talco Y yo te juro Que me lavo todos los días Yo sé Yo sé Pero esos zapatos Tienes que botarlos a la basura Porque son los zapatos Entonces No puede ser que tengas Los zapatos puestos Con medias Y huela Todo el counter Claro Porque todo el banco Lea perras Claro Se nota que tienes Y no éramos nosotros Amiga Se nota que tienes tú De verdad Buenos amigos Porque tienes unas patas Tienes tus patas Se sacó la balerina A la concha De eso Se sacó la balerina Puta Yo lloraba Final Se me salían las lágrimas La mierda Es que hay olores que te conmueven Que te hacen llorar Te juro Y le dije No Y bota esa mierda Bota Al día siguiente Vino con sandales Ya Fresquísimo Su pie Sin talco Sin nada Empezaba a olerle Y yo la mandaba al baño Para que se lavara las patas De verdad Claro Ella se sentaba a mi costado Yo hacía lo posible Para llegar temprano Y agarrar un sitio Que ella no esté Es más Yo le decía a mi amiga Vane, Vane Vane, siéntate acá Porque se va a sentar Esta huevona La pita en las patas Ah claro Estúpida Se va a sentar a mi costado No, no, no Hay que llamar Nadia, nadie Vane, siéntate Y así Y así Me agarró Nuestro counter Y a ella Pues la mandábamos Al costal gerente Que se jode a él Pero escúchame ¿Tú no viste la oportunidad ahí? ¿Cuál es la oportunidad? ¿No lo viste? Hubiera juntado a las dos chicas A la piojosa Y a la piojosa Claro Que uno le pase los pies por la cabeza Ah, ¿sabes cuánto sentí vergüenza ajena? ¿Te ves? Estaba en el colegio Y me morí de vergüenza ajena Porque Estamos en clase Yo estaba en cuarto Quinto de secundaria Ok Ya estaba grande Y era como que Soy la grande del colegio Ya voy a salir ¿Entendés? Entonces estábamos en clase Y la nena Nena Todo chévere Y de la nena Llega el auxiliar Y se para en la puerta Profesor Buenos días Que no sé qué Un ratito por favor ¿Ale una gaspar? Y así Tiene que bajar por favor Pero yo no hice nada No, no Tiene que bajar un ratito Porque tiene que ayudar a su hermano ¿Hermano? ¿Qué le pasó? Y tú era desde Yo me sentaba en medio del salón En medio En la carpeta del medio A la altura del medio Ahí me sentaba yo Y el señor estaba en la puerta ¿No? Y le digo ¿Qué le pasó? Y me dice Se ha hecho la caca en el salón Y tiene que tocar Y yo ¡Ay! Me paré rápido Me paré rápido Y salgo con él Y le digo Profe, venga tu errante ¿No cómo me va a decir eso Delante de todo En mi salón Que no sé qué Se ha cagado Se ha cagado No vieron a tu hermano Ya, ya Está chévere Voy a ver a Milenko ¿No? Voy a bajo A primaria Voy a verlo Y Milenko Pobrecito Estaba sentado Al último Pues en su carpeta Al último Solito No hay que estar sentado Con él Y yo voy al salón Y le digo Profe, ¿qué tal? Me han mandado por mi hermano Un ratito Y lo veo a Milenko Y Milenko se para Y va conmigo Le digo Ven, vamos Vamos a la casa Para que te limpies Te tengo que llevarlo a la casa Bien Entonces estamos caminando Y le digo a Milenko ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Y dice que Le dieron ganas de cagar Y que Le pedí permiso a la Miss Para cagar Ya Para irse del baño Y la Miss no lo dejó Es muy típico Y le decía Miss, pero por favor De verdad necesito ir al baño Y la Miss le decía No, no Hazte ahí en tu lugar Y ya, pues, me hice Y yo ¿Qué? Sí, me hice ¿No fuiste al baño? O sea, cuando Cuando ya me estaba haciendo Me dijo que vaya al baño ¿Y fuiste al baño? Sí ¿Y con qué te limpiaste, Milenko? Con mi calzoncillo Ah Todo bien hasta ahí Ya Llegué a mi casa Le conté a mi mamá Mi mamá habló con él Y después al rato Antes de almorzar Viene mi mamá Y me dice Norca Anda al baño, pues Anda al baño Digo Anda al colegio, pues Por favor ¿Qué? Me acaban de mandar a mi casa Ya No, no, anda al colegio Por favor ¿Por qué? Lo que pasa es que Milenko ha dejado el calzoncillo En el baño Y hay que traerlo Mi mamá quería que traiga Un calzoncillo manchado de caca Para que lo lave Y me dijo No, no Llévate una bolsa Y lo traes en bolsa Y le dije No, todo eso a la basura Yo pensé de verdad Que se me había limpiado Con el bóxer Y lo había botado Pues, ¿no? El huevón había guardado El bóxer doblado Con caja Para llevárselo A su casa El mechino Era un imbécil Puta Qué vergüenza Y mi mamá me decía Anda, pues Ya llamé al colegio Para que lo guarden ¿Qué? ¿De verdad? Qué asco No voy a ir Total que ya Perdí un calzoncillo Y le digo Qué asco Puta madre Le voy a contar La verdad Que sentí más Vergüenza ajena En mi vida Ok Y fue con La señorita Norca A par ¿Conmigo? Es que no te digo Que yo hago vergüenza Me estoy acordando Cosas que yo Nunca Me olvidé Me había acordado Una vez le cupí Un chicle A mi crash En la cara Es que quería hacer globo Para demostrar Quería impresionarlo Con el globazo Que hacía Y dice Y dice Y se cayó En la cabeza Wow Qué puntería Wow Ay perdón Ahora sí Mi novia Ella Hace teatro musical Y ella Hace teatro musical No Maldita Y ella Le encanta Que a todo el mundo Le gusta el teatro musical Es como una vegana Del teatro musical Que te quiere jalar A su religión Del teatro musical A mi en cambio No me gusta el teatro musical De verdad Lo detesto No me gusta A mi me encanta Hay obras que sí me gustan Pero la mayoría de obras No me gustan La cosa Es que Jalando gente Literalmente Y también porque Era como una academia Donde enseñaba En teatro Y luego hacía una muestra Y tenías que vender Las entradas Era Es una Una modalidad No Estafa Pero Funcionaba La gente la pasaba bien Una de esas Invitan a la señorita Norca Gaspar A pertenecer al elenco De teatro musical Carajo Entonces Norca se mete Todo Bacán Enamorada De teatro musical Sí Ricardo Qué bacán Acá puedo actuar Puedo cantar Puedo bailar No sé hacer ninguna De estas tres cosas Pero acá Lo puedo aprender Y desarrollar Y la vieras a la Norca Carajo Ensayando Sus pasos Toda mondonga Yo era Yo hacía de abuelita Así que no tenía que mover Como comer mucho Y aquí Es justo lo que quería Es justo lo que quería Que Norca audiciona Para el papel De la abuelita En una obra Que se llama In the Heights Ok In the Heights O que en Perú Se llamó En el barrio En el barrio Este ok Es una obra De unos latinos En Estados Unidos Ok Y estos latinos Que viven Sus desventuras Todo por ser latinos En Estados Unidos Y el personaje principal Tiene una abuelita Ok La abuelita A la mitad de la obra Se muere Spoiler alert Ok Este Ojo Ojo La cosa es que La gorda era la abuelita Ok Y para esto El día del estreno O el día siguiente El día del estreno Fue el día del estreno Ok El día del estreno Este invita a toda la familia Tuvá a la mamá Mis primos Todo Y voy yo para ver a Alicia Y lógicamente para ver a Norca Voy con Hope Mancilla Y Hope y Toby Y Toby Y vamos un culo de gente Para ver a las chicas Fue no Como están actuando No Estaba acá Fue no Y vamos pues Para esto Yo ya había visto la obra La versión americana Y yo ya sé como es Y que pasa Les voy a contar esta parte Lo que pasa es que Cuando muere la abuela La abuela se había sacado La lotería La tinca Entonces Ella le deja El billete de lotería A el personaje principal Y el personaje principal Que es su nieto Que es su nieto Ok Bueno Es su nieto de activo En verdad Claro Es su nieto de cariño La cosa es que El nieto Va a usar esta plata Para irse a Buscar a su familia Original Pero al final no Se queda en el barrio Para poder vivir con todos Y aprovechar esta plata Para mejorar el barrio Porque somos unos Somos latinos Y la concha de mi madre Algo que nosotros Los de acá No entendemos Pero que los de allá Les encantó Y esto ganó Un Grammy Un Emmy Una obra Muy grande Es verdad Entonces cuando En la escena final En la escena Una escena muy emotiva Porque como la abuela ha muerto Ok Entonces Hay un personaje Que es un grafitero Y grafitea Ok La cara de su abuela En la tienda Porque él tiene una tienda Ok Entonces ¿Qué pasa? Justo cuando estaba En un momento muy feeling Le dicen Escúchame Usnavi Así se llama el personaje Usnavi Tenemos algo para ti Y bajan la reja Ok De la tienda De la tienda Y en la reja de la tienda Está el graffiti De la abuela Y todos lloran Es como que súper El graffiti es precioso Y todo lo demás Emotivo En Estados Unidos La escenografía Es la reja O sea Hay una reja Hay una tienda Hay una reja Y en el teatro O sea Es bacán Porque es estas rejas Como las de Gamarra Pero saca Y hay un grafitero profesional Que grafitea la reja Aquí en Perú Cuando hicieron la obra La versión muy chiquita Pues no Escúchame Pusieron todo Pusieron la tienda Pusieron andamios Pusieron espectacular La escenografía Pero no alcanzó el tiempo Para hacer el grafite Entonces No se le ocurrió Mejor idea Que hacer un banner Una pancarta Con un photoshop Le pidieron No, no, no Tómate una foto Le tomaron una foto Con celular Paré blanca Hace a la mierda Y le dijeron Fueron una cabina Intertención Cholito Escúchame Ponle sus canitas Y ponle su huevada Y ponle una florcita Así como si estuviera muerta Pero espérate A la hora que me dijeron No, no hay que tomarte la foto Y yo dije Ya, ok Entonces me quedé Me quedé como que así sentada Y me decían Pero Tienes que hacer de abuelita Pues Mi cara Así Entonces Teníamos una norca Haciendo una hueca Con un photoshop Hasta el pincho Hasta la hueva De cabina de internet No me cambiaron ni el polo No te hicieron ni pichula Tenían mi polo B Pero nadie había visto Esta pancarta Nadie Nadie La habían puesto La habían enrollado Para el estreno Llegó media hora antes La colocaron Entonces Yo ya estaba muerta Dentro del telón Norca estaba muerta Dentro del telón Que estás viendo Es la parte más emotiva Escúchame Que es la parte más emotiva De la obra de teatro Espérate Para esto Durante los ensayos Y todo Tres personas Del elenco Perdieron a sus abuelitas Durante los ensayos Ah, claro Se fueron muriendo Muriendo Se murió la abuelita Por ejemplo De Piragüero Se murió la abuelita Se murió varias personas Sí, sí, sí Se murió a varias gente Durante los ensayos Claro que sí Precursores del COVID No había COVID Por esos precursores La cosa es que En este momento Súper emotivo La canción iba dedicada A la abuela Que se había muerto Entonces La gente Que había perdido De verdad A sus familiares Estaban llorando Durante el show Escúchame Pero esto era muy divertido Porque la música es Tan, 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 tan Y luego son un piano Crin, crin Crin, crin Así, ¿eh? Pero escuchen Tan, 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 tan Crin, crin Esa es la música ¿Qué? Entonces todos estábamos ahí En el podcast Estaban las bambalinas Mirándole escenas Todo el mundo Llorando Por el esto Y le dicen Usnavi Tenemos algo para ti Y Desarrollan el banner Porque solamente Alcanzó por el banner No había rejas Desarrollan el banner Y sale En el podcast Y escuchamos Estabamos Todos los primos Y Ricardo Y todos Yo te juro que me aguanté La risa No significa Porque yo no quería Queer la obra Y de repente Y abajo Uno Y vistió Buena Mi cuñado Que bonita El hermano De Rolly El hermano De Rolly Porque dijo Así Y una vez que dijo eso Se escuchó Y bajó Todos Nos fuimos A la mierda Con la pancarta Yo no sé Si existe Evidencia Existe Evidencia Existe Por favor Quiero que la pongamos Todo el mundo Se tomó foto Con esa pancarta De mierda Tienes tu foto Si tengo Yo no estaba ahí Pero la tienes La podemos pasar En el programa Si si la puedo Por favor La pasamos en el programa Para cerrar Este hecho maravilloso Con esta pancarta Que Lorca se veía Carajo Brother Todo el mundo Que estaba llorando Por su abuela Se comenzó a reír En el escenario Yo estaba adentro Tras bambalinas Y me cagaba risa Me tuvieron que apagar El micrófono Porque no podía Porque mi cuñado Se escuchó Y Job Y Toby Y Ricardo Y solo se escuchaba La risa De mi familia Ay Dios mío Maravilloso Momento En mi vida Y la vergüenza Que sentí Porque la obra Se fue a la mierda Yo también sentí vergüenza Yo me acuerdo Que un par de personas Lloraron Porque Habían dado todo En su obra de teatro Y se había terminado Por un simple Photoshop De cabina Era la última escena Casi ya Es la última escena Es La última escena Es la última escena Pues Es lo último Que se ve Y para esto Ya El segundo acto Era todo emotivo La gente tenía que irse Dolida De ese lugar Pero se fueron En caga y risa Muchos de stand up Estaban Ay Dios mío Maravilloso momento Maravilloso momento Maravilloso momento A mí me encantó Me encantó El momento Si no hubiera sido yo O sea No pero me gustó ¿Sabe por qué? Porque yo he visto Al mismo tiempo Que todos Esa pancarta O sea Todos lo descubrimos El único que lo había visto El director Nada más Solamente Beto Claro Soltaron la cojudez Se desenrolló Y mientras se iban desenrollando Decía ¿Qué habrán hecho Con el Photoshop? Y veo Y me veo Con cara de imbécil Encima Sin nada De Photoshop No tenía nada De Photoshop Y yo me había pintado Mis arrugas Y se veían Mis arrugas Es como si se hubiera quedado Dormida Y alguien le hubiera hecho Una broma Ay Concha de mi madre Ay que risa Le llamo que haga risa La verdad ¿Para qué? Ay concha de mi madre Pero bueno En fin Señores Señoras y señores ¡Señores! ¡Señores! Señores y señores De verdad Gracias por Seguir mirando Completa Completa la Ya saben No olviden suscribirse No olviden darle like No olviden comentar No olviden seguir a Norca Para que su Instagram No sea tan deplorable Y no olviden Que si van a Piura Revisen bien Su cebada Cuídense Y nos vemos Chao Cuídense Chao